He tenido la gran suerte de que me han traído leche cruda de oveja. Como es leche cruda, voy a pasteurizarla lo primero, para poder conseguir hacer un queso, para poderlo consumir antes de dos meses. Para pasteurizarla vas a necesitar un termómetro que sea fiable en la lectura de la temperatura. Lo primero que vamos a hacer va a ser ponerla en un recipiente, que tiene que ser de acero inoxidable y a mí me gusta mucho la olla porque mantiene mucho el calor, entonces esto. Vamos a encender el fuego. Es absolutamente necesario el estar continuamente dando vueltas a la leche para conseguir la misma temperatura en toda la masa de la leche que queremos pasteurizar. Ponemos el termómetro y tenemos que conseguir llegar a 70 grados y mantener la leche a esa temperatura durante un minuto. Vamos a ir. Mientras que se sigue subiendo la temperatura os diré que la pasteurización es un proceso de calentamiento de cualquier líquido o alimento que nos garantiza que hemos eliminado durante este proceso todas las bacterias que pueden ser nocivas para nuestra salud. La pasteurización que yo estoy haciendo hoy es subir la temperatura a 70 grados y mantenerla durante un minuto. Pero hay otro método de pasteurización que es igual de efectivo que es subir la temperatura a 60 grados y mantenerla a esa temperatura 30 minutos. En el caso además de la quesería, se puede tener garantía sanitaria absoluta en los quesos que se dejan madurar dos meses sin pasteurizar la leche. Es decir, en esos dos meses de maduración, la leche cruda pierde los microorganismos que podrían ser dañinos para nuestra salud. Una vez que la leche ya ha alcanzado la temperatura y la hemos mantenido durante un minuto, vamos a pasarla ya a un recipiente para enfriarla cuanto antes. Yo recomiendo que utilicéis siempre un colador para poderle quitar los pequeños trocitos que le hayan podido quedar después del ordeño a la leche. Lo vertemos. Y ya está listo ¿para qué? Una fruta. Recordad que siempre hay que dejar que la leche se enfríe para empezar a hacer queso. No podéis trabajar a estas temperaturas ni con bacterias ácido lácticas ni con cuajo. Tenerlo en cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!